Lo que vendrá, perafán, el segundo palo, arriba, al despeje, quedó bollando ahí nomás, le dio como viene, golazo, gol, Galván, gol, de estudiantes, Galván, fuera del área, le dio un surraso increíble, nada que hacer días, solo miraba ingresar el varón, y a los 31, este primer tiempo por Cristian Galván, estudiantes, le gana a Juarense, 1 a 0, otra vez, otro tremendo golazo de Cristian Galván, como el de la semana pasada, viene otra vez, hacia atrás con González, le va a dar al arco, hizo un amago, dejó a dos en el camino, se mete González, atención, en el centro de la zapata, le cayó a Rodrigo, en el de la línea, al empate, gol, gol, Franco Coda lo hizo, gol de Juarense, a los 6 minutos del segundo tiempo, nadie la sacaba del área, de la línea alcanzaron a desviar, y le cayó ese ruido a Coda, que mandó el tiro al fondo de la red, nada que hacer Barbieri, acaba de empatar Juarense. Final del partido, están igualando 1 a 1, tenemos 49-40, viene el centro, se le escapó, está, gol, 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 ¡Gol, estudiantes!